Entonces, bueno, nosotros lo que pedimos es que los niños y las niñas, lo mejor que pueden tener es la educación y la educación tiene que ser de excelencia. Si hay duda en el contenido y en el procedimiento de la creación de los libros que haya sido de manera adecuada y correcta, pues que se frene y que se utilicen los del año pasado, ¿no? O sea, aquí lo importante es proteger el interés superior de la niñez, si es que todos estamos de acuerdo en que eso es lo más importante, que para mí sí lo es. Diputada, sin embargo, la Secretaría de Educación Pública ya dio avances de cómo va la entrega de los libros de texto. Ella menciona que ya van en un 93% en el caso de Freescolar y un porcentaje ya muy alto. En ese caso, ¿qué se tendría que hacer? Porque prácticamente ya están entregados todos. Pues lo que se... O sea, a ver, yo pienso que si hay un amparo, pues se tiene que cumplir, ¿no? Se tiene que respetar el Estado de Derecho y ya cada quien sabrá si lo quiere hacer o no lo quiere hacer, pero yo lo veo muy claro, ¿no? Hay un amparo, hay que acatarlo, a menos que impugne la sed.